A partir del 20 de diciembre se inicia con los preparativos para los procesos electorales del 2018 sobre la instalación de las oficinas del YECRO y los calendarios de este proceso electoral abundó el consejero electoral del YECRO, Jorge Armando Potpech. Primero que nada, venimos a hacer unas entrevistas para la integración de los consejos municipales. Esto debido a que el día de mañana iniciamos formalmente el proceso electoral en Quintana Roo, donde se va a realizar la elección el próximo 1 de julio, 1 de domingo de julio, para la renovación de los integrantes de los ayuntamientos. En este proceso electoral, que arranca formalmente el día de mañana, 20 de diciembre, tendrán varias etapas y varios eventos importantes. La primera es el periodo en donde los ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes pueden llegar a la ciudadanía para el apoyo o el respaldo ciudadano. Esto se verá a cabo a mediados del mes de enero y los primeros días de febrero. En esos mismos términos, también los partidos políticos, que así lo consideren pertinente, llevarán a cabo su etapa de pre-campaña electoral, con el fin de designar quiénes van a ser los candidatos o sus candidatos ya para el proceso electoral y para contender por los diversos cargos. El día 20 de abril será una fecha importante porque el Instituto Electoral de Quintana Roo va a registrar formalmente a todos aquellos candidatos de partidos o independientes que hayan cumplido con los requisitos. ¿Para qué? Para que a partir de mediados del mes de mayo y hasta el 27 de junio, todos estos que hayan cumplido y que hayan sido registrados por la autoridad electoral puedan hacer su campaña electoral. Además de que señaló qué modificación o cambio se realizan durante este proceso electoral que tendrá lugar en 2018. Fundamentalmente es que por primera vez en Quintana Roo llevaremos a cabo una elección concurrente. ¿Qué significa ello? Que el mismo día de la jornada electoral, que es el primero de julio, los ciudadanos quintanarroenses vamos a elegir cargos federales como cargos estatales. En este caso específico, los ciudadanos el primer domingo del mes de julio vamos a elegir al nuevo presidente de la república, a los senadores y diputados. Pero a la vez también vamos a elegir a quienes van a integrar los ayuntamientos del estado de Quintana Roo. Será una casilla única, el ciudadano llegará a la misma casilla y ahí los funcionarios de la misma le entregarán boletas para efecto de que pueda votar tanto por elecciones federales como de la elección local. Para Quintana Roo será histórico porque será la primera vez que de manera concurrente votemos por elecciones cargos federales como cargos estatales. La diferencia del proceso electoral pasado, sin duda, fue que en el anterior elegimos la totalidad de los cargos a nivel estatal, al gobernador, a los diputados y también a los ayuntamientos. En este caso, para el tema de estatal, únicamente renovaremos la elección municipal. Al final, el también consejero del Yecro, Luis Santander Botello, dio detalles sobre el proceso de entrevistas que se lleva a cabo con respecto a los vocales que se tendrán en el municipio de Cozumel. El proceso electoral, como recién lo acabamos de escuchar, pues es una etapa plenamente regulada por la ley y hay las instancias que la propia ley señala que son las responsables de verificar que las cosas se lleven tal y como debe de ser, como está establecido. Ahora, hay varios niveles de autoridad que intervienen en la vigilancia del proceso y que tienen actuación en el proceso. El primer nivel sería, por ejemplo, el del INE, que es quien ahora tiene a su cargo la integración de las mesas directivas de casilla. La ciudadanía será objeto de visitas para que sean invitados a integrar las mesas de casilla en su momento oportuno como resultado de la insaculación que haga el INE. Ahí los ciudadanos, por sorteo, son quienes integran las mesas de casilla y van a ser debidamente capacitados. Hay una enorme regulación y enormes materiales didácticos para preparar a los ciudadanos, a los vecinos de cada quien para que cuiden los bots. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.